Una persona que pedía su cabeza, específicamente Lorena Martínez, que pretendió presionarlo para ser candidata, finalmente acabó yéndose sin que no pasara nada. Se están acomodando las calabazas. Lo mejor del PRI se quedó en el PRI, y los que no quieren estar en el PRI, pues ya no están. Entonces, vamos avanzando muy, muy bien. Que son los campeones mundiales de las plurinominales, que en los últimos 30 años tuvieron todos los puestos de privilegio del PRI, y el día que el PRI no les dé un espacio se van. No, esos son unos traidores. No se los digas, que no salga de aquí, pero son unos traidores. Son unos sinicazos, son unos sinvergüenzas, corruptos, que por su culpa muchas veces critican al PRI. El buen PRIista lucha los cargos de elección popular y de dirigencia con ánimo y compasión. Pero una vez que no le toca, el buen PRIista regresa, se forma en la fila de la disciplina y de la lealtad, y sigue trabajando por su parte del PRI, por traidores. Porque cuando no les dan, ahora sí, fíjate qué voy a hacer, pero quiero una candidatura plurinominal, no hay que inteligentes. Entonces, lo que hay que hacer es ser congruente. Y lo bueno es que en Aguascalientes no son como en otros estados, en Campeche son comunicativos, muy comunicativos, y casi no nos conocemos, ¿no? Y casi no sabemos el actuar de uno de los que están aquí, que se ponen la roja por encima y tienen la azul por abajo en el corazón, pues eso aquí lo sabemos. Y uno que otro también luego se pone la naranja también, y creen que nos pueden decir tratando de lucrar con el partido, pues aquí todos nos conocemos. Y lo que no tienen es vergüenza. Y lo que sí te podemos compartir es que lo mejor del PRI se quedó en el PRI. Aquí están los PRIistas, yo estoy muy orgulloso de los PRIistas, de los que estamos aquí, porque en las buenas, en las malas, en las duras y en las más duras, aquí están. Cuando hemos gobernado Aguascalientes, hemos gobernado bien. Quedó acreditado que lo que hicieron en su momento y lo que querían hacer con el dirigente nacional del PRI y con el PRI, calumnearlo, difamarlo, pretenderlo doblar, por menos del 1% de lo que me hicieron a mí, otro, no se hubiera ido del PRI, se hubiera ido de México. Y yo me quedé aquí a enfrentar al poder, a enfrentar al gobierno, porque al poder, al autoritario, al dictador, se le enfrenta, se le pone uno de frente. ¿Tú crees que si yo tuviera algo de todo lo que hicieron, estaría yo aquí platicando con ustedes? A los PRIistas ni nos doblan ni nos echan para atrás. Nos sobra carácter a los que estamos aquí para defender a México y eso es lo que tenemos que hacer. El 2 de junio nos jugamos el presente y el futuro de México. Y lo que están haciendo con las Afores, amigas y amigas, es robarse el dinero de los mexicanos, así, robarse el dinero de los mexicanos. Porque hay mexicanas y mexicanos que trabajaron un tiempo, y un ejemplo, están de hermanos migrantes, pues ese recurso es de ellos. Y si ellos no pueden venir, su familia los puede recuperar, los pueden ir a aquellos que fallecieron y no pueden reclamarlo. Tienen que ir sus hijos. Entonces, el PRI abrió dos líneas a nivel nacional. Tenemos correos electrónicos, conocimos gente capaz y hay miles de personas que están hablando y los estamos ayudando a recuperar sus Afores porque vamos a identificarlos. Y este gobierno cínico y mentiroso de Morena se está robando el dinero de los trabajadores, hay que decírselo. Y lo que quieren es luego abrir las posibilidades para ir a las cuentas individualizadas en bancos también. Entonces, no lo podemos permitir, lo hemos señalado de manera clara y no va a pasar. Presentamos las acciones de inconstitucionalidad en el tema de Afores, en la tema de ley de amparo y en el tema de la ley de amnistía, en las tres.